Tras la muerte de su hija Ariadna por suicidio, Carlos y su mujer se marcaron un objetivo. El objetivo que me salvó es tratar de luchar por la prevención. Su experiencia, traumática y dolorosa, la comparten ahora con profesionales sanitarios que atienden a pacientes con ideaciones suicidas y a su entorno. Darles un poco de las pautas de cómo consideramos que sería mejor atender, de qué necesitábamos nosotros. Es una de las estrategias incluidas en el Plan de Prevención de Suicidios de la Comunidad de Madrid. Se han creado 21 equipos formados por psiquiatras, psicólogos y enfermeras. Estos equipos pretenden accesibilidad inmediata, tratamiento intensivo, mientras dura la situación de crisis. Y para que su abordaje sea óptimo, reciben una formación específica que incluye esas experiencias con nombres propios. Hace que la gente comprenda cómo es el dolor de cada una de las partes y que lo identifique como algo real. Tan real como la historia de Javier. Tuvo un primer intento de suicidio siendo adolescente. Simplemente esta es una situación que no soportas durante mucho tiempo y el cerebro peta. Durante una recaída en 2020, encontró una salida. Viendo al psicólogo me di cuenta de que si contaba mi historia a otras personas podía ayudarles y aquí estoy. El teatro le sirve para contar en primera persona y tirando de humor lo importante de saber escuchar... Sigo necesitando un abrazo. ...o lo sanador de un simple abrazo ante lo que parece oculto. Y es muy interesante que vean a una persona que aparentemente está sana, está bien, está fuerte, controla... Dice, ostras este tío, no puede ser que se haya querido quitar la vida, eso es imposible. El teatro fue su mejor medicina. Y bueno, si yo he tenido el valor de ponerme en un escenario, para todos los demás, sin duda. Y ante el micrófono, no solo se abraza a sí mismo, sino también a quien pueda necesitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!